Felicitar al ganador, al compañero secretario general Pedro Sánchez, una victoria rotunda y brillante, que obedece también, obviamente, a un trabajo realizado que hay que reconocer a él y a todos los que con él han trabajado a lo largo de estos meses. Agradecer también a Susana y a Pachi por el magnífico trabajo realizado a lo largo de todo este tiempo. Reconocer la victoria de Pedro, ofrecerle toda nuestra ayuda. En esto consiste precisamente el modelo que nos hemos dotado. Cada uno defiende lo que cree que es mejor cuando el que gana, gana. Todos nos ponemos a su disposición para intentar ayudarlo a lo que ahora viene, que es lo más importante, que es ganarle las elecciones al PP, ganar elecciones en los territorios, ganar elecciones en las comunidades autónomas. Reconocer el magnífico trabajo que se ha hecho por parte de todo el mundo y ofrecerle la ayuda. Yo creo que estos son, ahora, tiempos que exigen generosidad en unos y humildad en otros. Generosidad para saber ganar, humildad para saber perder, que en definitiva es de lo que se trata. Y reconocer que los que en un momento dado hemos defendido opciones diferentes, pues algo habremos hecho mal o algo habremos hecho menos bien, o sencillamente que ha habido una mayoría que, haciendo las cosas razonablemente bien, han entendido que había que ejercitar por una opción en vez de por otra.